qué clase de cantidad de manteca la cantera y a la entrada delante donde ande sacan rocoso fue el que me dije estaba dormido tremenda cantidad de manteca 2 metros casi 3 metros también tiene la mano arriba hay un metro para abajo el carro está bajando las bolitas si si vamos a ver que está aquí lo voy a hacer